Los deslizamientos de tierra ocurridos en varios pueblos de Sri Lanka, provocados por las fuertes lluvias de los últimos días, habrían dejado cientos de personas sepultadas, indicó la Cruz Roja del país. Al menos 17 personas perdieron la vida en las últimas horas, elevando la cifra total a 36 fallecidos y casi 200.000 evacuados, aunque el número de muertos se podría elevar en cualquier momento debido a que aún hay cientos de desaparecidos, señaló el director de la Organización Humanitaria. Los deslizamientos tuvieron lugar en la tarde y la noche del martes en las áreas montañosas de Aranayaque y Bulatcojupitilla, en la provincia central de Sabara, Gamuba. Las avalanchas de tierra y lodo dejaron sepultadas numerosas viviendas, en donde equipos de rescate ya trabajan buscando a víctimas. Las lluvias torrenciales en Sri Lanka comenzaron el pasado sábado y, según autoridades locales, el número de evacuados es de 196.254, quienes han tenido que ser alojados en varios campamentos.